Eres lo que dices, no sé, no puedo, no tengo, es imposible, es muy caro, nadie me quiere, no hay dinero, no hay tiempo, algún día, quizás, ojalá pueda. Cuida tus palabras, todo inicia con el verbo, tú crees tu propia realidad. Ese es un mensaje de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio y Radio OETH. Gracias.